Tentas disfrutar y todo es una mierda Los caminos que existen, la vida que has llevado Los rostros conocidos y los desconocidos Los amores que pasaron, aventuras de tu pasado Sueños no soñados, unos realizados Lo que quieras elegir, vivir o sobrevivir Tu país inventado, de colores, blanco y negro Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Lo vivido desconocido, en un mundo de perdidos Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Los ideales que se perdieron, en saco de regalos Felices, tiendas, hermanos, ricos y desherenzados Regazas y riquezas, vanidades que pobrezas Ilustres señorías, deciden nuestras vidas Por vidas y esculpidas, por dios de fanáticos No fuimos los últimos, tampoco los primeros Demasiados malos tragos, para no vomitarlos Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Lo vivido desconocido, en un mundo de perdidos Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda Lo vivido desconocido, en un mundo de perdidos Todo esto deja huella y lo mandas a la mierda A la mierda A la mierda No, 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 no